hola hola chicos el día de hoy tengo un vídeo sobre limpieza y organización del pantry o alacena pues como verán estoy sacando todo y después ya tengo el área vacía y vamos al siguiente paso que es la limpieza de los productos vamos a ver cuáles sirven y cuáles están dañados así que mucho ojo con eso tenemos que mirar las fechas de vencimiento lo que sirve se queda y lo que no se va a la basura después con un bueno aquí ustedes están viendo son los plásticos que voy a usar para el orden y después con un panito húmedo y mojado con autijones vamos a limpiar las áreas como verán que estamos ya estoy colocando los condimentos y aquí está el resultado final de un lado tengo que son los diferentes tipos de sal después los condimentos del otro y la parte de abajo yo tengo los aceites así que después vamos al otro pasito el otro paso es organizar organizar de diferentes formas los productos aquí estoy poniendo lo que son los snacks de los niños así pueden podemos hacer los snacks los que son diferente tipo de comida aquí estoy poniendo la harina del pancake para que esté más ordenado y mucho más limpio y esto es el resultado final chicos como verán lo tengo por secciones diferentes en la parte de arriba lo que tengo son lo que son las latas después en la parte de abajo los escenas de los niños también este lado izquierdo todo lo que son condimentos para cocinar y abajo las aguas y harinas no se ve bien pero ahí dentro hay diferentes cositas en la parte de arriba son cosas las que yo más uso y lo de abajo los que los bebés y los niños quieren agarrar así que muchísimas gracias chicos espero que les haya gustado mi vídeo y nos vemos en la siguiente y si les gustó póngame un like bye bye muchísimas gracias